Que no se acabe pronto la fiesta Ya la banda empezó a tocar Que ya lo bailen todas las nenas Y que nadie deje ya de bailar Que no se acabe pronto la fiesta Ya la banda empezó a tocar Que ya lo bailen todas las nenas Y que nadie deje ya de bailar Que rico lo mueven, con sabor Eso Que todos sigan este ritmo Con el feeling de toda mi gente Chicas no dejen de bailarlo Que se ve aprendido el ambiente Todos bailando este ritmo Ritmo que es Imponente Mueve tu mano, mueve tu cuerpo pa' acá Mueve tu mano, mueve tu cuerpo pa' allá Tu cintura, esa brasura que se vea Con la forma que perreas Como bailas este ritmo imponente Muy tendente por igual para mi gente Y aquí estamos Más imponentes que nunca Viejos de Jalisco Que no se acabe pronto la fiesta Ya la banda empezó a tocar Que ya lo bailen todas las nenas Y que nadie deje ya de bailar Que no se acabe pronto la fiesta Ya la banda empezó a tocar Que ya lo bailen todas las nenas Y que nadie deje ya de bailar Que todos sigan este ritmo Con el feeling de toda mi gente Chicas no dejen de bailarlo Que se vea prendido el ambiente Todos bailando este ritmo Ritmo que es Imponente Mueve tu mano, mueve tu cuerpo pa' acá Mueve tu mano, mueve tu cuerpo pa' allá Tu cintura, esa brasura que se vea Con la forma que perreas Como bailas este ritmo imponente Muy tendente por igual para mi gente Mueve tu mano, mueve tu mano, mueve tu cuerpo pa' acá